Música Amigos invisibles, el año de 1605 se publicó en España un libro que estaba destinado a convertirse en una de las obras más famosas de la literatura universal. Probablemente en el libro más leído, más comentado, más analizado, con más resonancia de todos cuantos se han publicado, por circunstancias de mucha índole. Este libro es El Quijote, la historia de las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Ese año de 1605 en que aparece este libro inesperadamente y que comienza su extraordinaria carrera en el aprecio de los hombres y en el eco y en la influencia que va a tener en el mundo entero, es el comienzo, por así decirlo, de los primeros años del gobierno de un nuevo rey en España. Había muerto a fines del siglo anterior el gran Felipe II, un rey de extraordinaria personalidad, de un carácter poderoso, un rey que se ocupaba minuciosamente de la administración, que tenía una visión coherente de lo que debía ser el Estado en su época, equivocada o no, pero coherente. Y le sucede a su hijo, que es Felipe III. Felipe III es lo contrario de su padre, es un príncipe débil, a quien aburre el gobierno, pasa la mayor parte de su tiempo dedicado a devociones, a oraciones, se ocupa muy poco de los problemas políticos y va a iniciar una costumbre que va a tener una influencia muy negativa en el futuro de España, que es la creación de esas especies de primeros ministros todopoderosos en quienes delegaban el gobierno prácticamente, se convertían, de hecho, mucho más en lo que es un primer ministro de una monarquía constitucional, y hay que pensar que aquellas eran monarquías absolutas, en que todo el poder y toda la legitimidad estaba sobre la cabeza del rey. Pero el rey, por razón de que le aburría o que no entendía o que no le interesaban los problemas políticos y de gobierno, delegaba todo esto en la figura de ese personaje que era un favorito, que era lo que en el lenguaje de España de la época se llamaba un valido. Y ese sistema que va a durar durante todo el siglo XVII y hasta la llegada de los Borbones a España, va a ser en gran parte el responsable de la decadencia española, porque estos reyes que han debido personificar la tradición que venía de Carlos V y de Felipe II, resuelven no reinar, resuelven no gobernar, resuelven delegar plenamente todo esto en manos de un valido, que muchas veces tampoco estaba bien escogido, que no eran hombres con una gran visión de la política nacional o internacional, hombres gobernados por intereses personales y subalternos, que claro, fueron muy responsables de no darse cuenta de cuáles eran los nuevos tiempos que estaban ocurriendo en Europa, que eran muy importantes, los grandes cambios de mentalidad, de realidad económica, de expansión de nuevos estados en el norte de Europa, y continuaban aferrados a una política tradicional que ya correspondía muy poco a la realidad de Europa y mucho menos a la realidad de España. De modo que ese es este rey, Felipe III, que es un rey ausente, que es un rey que no gobierna, que es un rey en quien empieza verdaderamente a marcarse eso que se ha llamado la decadencia española en el siglo XVII, es decir, la pérdida de rango y de importancia de España en el escenario internacional como gran potencia, es precisamente en ese momento cuando la literatura española en cierto modo alcanza su apogeo, cuando algunas de las más grandes obras de esa literatura se producen y cuando se publica ese libro extraordinario que es sin duda la obra literaria cumbre de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal, una obra de primer rango que está de igual a igual con las más grandes que se hayan podido escribir y que en cierto modo por su carácter, por su significación de síntesis, tiene una unidad, un universo propio que posiblemente ninguna otra obra literaria de esa época y de época posterior alcanza. Ese libro que sale en ese momento y del que la gente no se da cuenta de inmediato, como siempre ocurre, de la importancia que tiene, ¿quién lo escribe? Lo escribe un hombre oscuro, un hombre fracasado, un hombre viejo. En el año de 1605, Miguel de Cervantes tiene 58 años. En el siglo XVII, 58 años era una edad avanzada. Él mismo escribe una especie de autorretrato en uno de sus libros de esa época y se describe a sí mismo con la barba blanca, dice que no le quedaban sino seis dientes en la boca, estaba desdentado, era un anciano, porque claro, en esa época los hombres envejecían muy pronto, había una higiene muy deficiente, sufrían enfermedades infecciosas de mil clases, de modo que un hombre de 58 años era un anciano, evidentemente, de quien no podía esperarse mucho. Y es en esa edad avanzada que este hombre publica ese libro extraordinario. Ahora ese hombre, que en ese momento era un hombre fracasado, a quien no tenía nada que esperar del futuro, que vivía en la mayor oscuridad y en la mayor pobreza, que sin embargo, pues, crea esa obra genial, este hombre había tenido una vida muy dura y muy cambiante. Había nacido en el año de 1547, en la época en que precisamente comenzaba el reinado de Felipe II, y España estaba en el apogeo de su poder. En ese momento, para un hombre de la condición de Cervantes, que pertenecía a una especie de pequeña nobleza marginal, que era la casta de los hidalgos, que no podían trabajar porque eso estaba mal visto, no le quedaban sino dos caminos a un hombre como él, con cierta ambición y con cierta inquietud. Era uno, era la iglesia, dedicarse a profesar en la iglesia y convertirse en sacerdote, de lo cual le abría muchos caminos, y le aseguraba por lo menos una vida estable y protegida. Y el otro eran las armas, dedicarse a la guerra, España vivía en guerras internacionales, y un hombre ambicioso, valiente y audaz, podía por ese camino subir, hacerse una posición importante, destacarse y adquirir prestigio y preeminencia en la corte. Él escoge el camino de las armas y sale de España muy joven para irse a Italia en el momento en que están preparando una de las acciones guerreras más importantes que se hicieron en la época de Felipe II. En la época de Felipe II, el poder turco, el poder representado por el sultán de Turquía, había ido creciendo en el Mediterráneo Oriental, amenazaba a Europa, había hecho invasiones en territorio europeo, dominaba toda esa zona del mar, y entonces se crea una coalición con el objeto de hacerle frente a esa amenaza. Y esa coalición se hace en unión, claro que la parte más importante la aportaba el rey de España, pero se hace en unión con Venecia, que era una república marítima muy importante, y con el Papa. De modo que se va a reunir una gran flota, la más importante que hasta ese momento se había visto en el Mediterráneo, para ir a enfrentar al turco. Y al frente de esa flota, se coloca a un hermano natural de Felipe II, a un príncipe muy famoso en esa época que era Don Juan de Austria. Entonces Don Juan de Austria encabeza esa gran flota, combinada de la cristiandad, en nombre de Cristo, para ir a combatir al infiel, al musulmán, en la figura de la fuerza marítima del sultán de Turquía. En esa flota va Miguel de Cervantes como soldado. Ha ido a Italia, ha ido en el séquito de un cardenal, ha tratado de prosperar allí, y por último, se convierte en soldado cuando están solicitando gente que vaya a esa lucha, a esa lucha decisiva. Y él va a esa lucha, y está en el gran combate naval, que decide esa lucha, que es la famosa batalla de Lepanto. Él es un soldado en Lepanto, y combate valientemente. En ese combate van a ocurrir algunas cosas importantes. En primer lugar, él muestra su valor, porque estaba enfermo ese día, y sin embargo se negó a quedarse, bajo cubierta, con la fiebre que tenía, va a combatir. Y en ese combate le hacen una herida en la mano izquierda, con la cual va a perder el uso de la mano izquierda. No va a perder la mano, pero va a perder el uso de la mano izquierda, va a quedarle torpe, y por eso le llaman el manco, el manco de Lepanto. Y luego él va a adquirir, claro, un orgullo muy grande, de haber estado en una gran hazaña militar, en el más grande combate, que hasta ese momento se había librado en Europa, el haber participado en un suceso de importancia histórica gigantesca, el haber salido con prestigio y con fama de hombre valiente y decidido. Desgraciadamente, la mala suerte de Cervantes es negra, y no logra lo que él esperaba. Cuando él regresa a Italia después de Lepanto, él tiene buen aprecio de la gente que sabe lo que ha hecho, que lo distinguen por su inteligencia y por su valor personal, y le dan recomendaciones, muchas recomendaciones, porque él va a regresar a España, y él piensa hacer valer en la corte esas recomendaciones. Desgraciadamente, esas recomendaciones se van a volver contra él. En esa época, los piratas del norte de África, que eran musulmanes y dependían en cierta forma del sultán de Turquía, ejercían una piratería continua en el Mediterráneo, asaltaban barcos, incluso atacaban costas y hacían incursiones en las costas, y se llevaban prisioneros, con el propósito de cobrar rehenes, porque claro, un prisionero importante significaba el pago de un rescate alto, y eso era una industria que los piratas verberiscos explotaban mucho. El barco en que Cervantes regresa a España es atacado por un pirata verberisco, y caen prisioneros, todos los que iban, y entre ellos cae Cervantes. Y claro, le encuentran las cartas de recomendación que lleva, el pobre Cervantes no tenía un céntimo, era un hombre muy pobre, lo que venía era de sufrir una herida en una mano, y regresaba a España lleno de esperanzas, y con aquellas cartas de recomendación. Pero esas cartas de recomendación les hacen creer a los piratas, que es un personaje importante, que debe ser un hombre rico, con grandes conexiones, y le fijan un rescate muy alto, que la pobre familia de Cervantes no podía pagar, desde luego. Esto significa que Cervantes va a Argel, y va a permanecer en Argel más de cinco años como prisionero, como esclavo, porque la posición era de un esclavo. Estos prisioneros se los asignaban a comerciantes, o a señores importantes musulmanes de Argel, que los utilizaban en su servicio, mientras llegaba el momento del rescate, en que los parientes en España, o el gobierno español, pagaba una suma elevada de dinero, por la libertad de estas personas. Eso no se produce con Cervantes, Cervantes va a permanecer allí cinco años, en una situación miserable y estrecha, va a pasar infinitos peligros, va a intentar evadirse y no tiene éxito. Él recoge muchas de estas cosas en su literatura, en algunas novelas cortas, y en algunas obras de teatro, en que pinta la situación y la vida de los cautivos de Argel. Cuando regresa a España, hacia 1580, ya claro, ha pasado mucho tiempo del epanto, ya el eco de lo que pudo él recoger de su acción, esa batalla se ha perdido, él no es sino un prisionero de los piratas verberiscos, que regresa pobre, y ahí entra un periodo muy oscuro de su vida, en ese periodo se casa, con una mujer que tiene algunos pequeños recursos, ha tenido una hija natural, que es la única hija de él que queda, y se ocupa de pequeños menesteres. ¿Cuáles eran esos menesteres? En primer lugar trata de vivir de la literatura, cosa que le cuesta mucho trabajo. En esa época vivir de la literatura, no era escribir libros, los libros no se vendían mucho, era escribir comedias, era escribir para el teatro, porque desde luego en el teatro sí había público, y el público pagaba, de modo que el autor de una comedia con éxito, o un autor de éxito en el teatro, era un hombre que tenía algunas entradas considerables, de modo que esto podía traducirse en un bienestar económico, el ser un autor de teatro de éxito. Y Cervantes lo intenta y no lo logra, porque en ese momento domina el teatro español una gran figura, que es López de Vega, que ha creado un género de comedias que es la que le gusta al público. Cervantes trata un poco de hacer eso, pero no lo logra, hace un teatro muy valioso, que hoy en día consideramos un gran teatro, pero que en el público de su tiempo no pegó. De modo que él no tiene éxito, literariamente hablando, publica algunas novelas que tampoco tienen un gran éxito, y pasa el tiempo buscando alguna prebenda, algún pequeño cargo de la corte, que no consigue. Hay un momento en que incluso piensa venir a América, y hace unas gestiones ante el Consejo de Indias para que le den un cargo en América, y hay un momento en que se piensa que puede venir para el alto Perú, para la gobernación de La Plata o de Charcas, lo que es hoy Bolivia, eso tampoco lo logra, quién sabe que hubiera pasado si Cervantes viene a América, quién sabe si no tendríamos el Quijote. Por último, le nombran comisario en Andalucía para recoger pertrechos y alimentos para la gran expedición que Felipe II preparaba contra Inglaterra, la invencible armada. Y en esa actividad en que tiene que recorrer los caminos de Andalucía, ir a las pequeñas poblaciones a recoger alimentos para la expedición, todas estas vituallas que iba a llevar la flota, él entra en contacto pues con ese público que ya conocía a través de su vida aventurera, de su vida de cautivo, entra en contacto con el pueblo español en su aspecto más elemental, por los caminos, por las ventas, con los arrieros, con los delincuentes, que le va a dar a él una documentación increíble sobre la vida de su época y el estado social de su época. Pero en ese empleo de comisario, lo van a acusar a él de algunos actos ilícitos o de incumplimiento, y va a parar en la cárcel de Sevilla. De modo que Cervantes va a ir preso a la cárcel de Sevilla, donde él quiere también una experiencia muy grande. Va a estar con todos los dampones, con todos los maleantes de su época en una ciudad tan poblada como Sevilla, que era un muestrario de la vida española, y allí va a terminar lo que pudiéramos llamar su documentación sobre la vida popular española, que es riquísima y que se traduce en su obra literaria. Logra salir de allí y continúa viviendo oscuramente, pobremente, miserablemente, hasta que el año de 1605 sale ese libro, ya viejo, muy pobre, muy marginal, muy apartado. Ese libro va a transformar no solamente el eco del nombre de Cervantes y lo que significa para nosotros todos, para la posteridad y para el mundo entero, sino que va a tener también algún reflejo en su vida, no un reflejo material, porque de luego el Quijote no debió ser nunca un libro que le produjo mucho dinero a Cervantes, no se hacían ediciones grandes en esa época, lo que los libreros le pagaban a los autores era una suma básica, que en esa época podía llegar a dos mil o tres mil reales, como cosa muy alta, y quedaba escasamente para que un hombre pudiera vivir unos meses. De modo que no resuelve su problema con él. Pero, en cambio, él entra allí en un periodo de creación literaria increíble. Ese periodo va a durar exactamente diez años, es decir, el periodo que va de los 58 a los 68 años de Miguel de Cervantes. En ese periodo muy tardío, porque como digo, en ese siglo, un hombre de 60 años era un anciano extremado, y no era una época en que nadie estaba creando obras literarias nuevas, sino todo lo contrario, se vivía del pasado, de lo que se había hecho en la juventud. En ese momento final, en ese momento crepuscular de su vida, Cervantes crea esa obra gigantesca, porque en 1605 se publica la primera parte de Don Quijote de la Mancha, y exactamente diez años después, en 1615, cuando Cervantes tiene 68 años y un año después va a morir, se publica la segunda parte del Quijote. De modo que esa inmensa obra se realiza en ese lapso que va desde antes de 1605, claro, en 1605 no escribiría la primera parte, la publica, debió haberla empezado a escribir antes, dos, tres años antes. Sobre esto, pues, no existe documentación ninguna, sino suposiciones, hipótesis. Se ha pensado incluso que empezó a escribir el Quijote como una novela corta, como una de esas novelas ejemplares maravillosas que él escribió, que son novelas breves, y que luego el tema mismo lo atrajo mucho y siguió en él elaborando más. Y luego que publica la primera parte, y que la primera parte tiene éxito, bastante éxito en España, como libro cómico, sobre todo, la gente lo veía como un libro de reír, como un libro de situaciones risibles, y ese fue su primer éxito. Entonces él empieza a escribir la segunda. En esta escritura de la segunda lo determinaron varias cosas. En primer lugar, sin duda, darse cuenta de que el personaje daba para más, y que podía hacerse una cosa mucho más completa y más profunda, tratando de trabajar más en su significación universal. Y en segundo lugar, un hecho accidental, en ese tiempo que va de la publicación de la primera parte a la segunda, apareció una falsa segunda parte del Quijote. Alguien que no se sabe quién es, y que firmaba con el nombre del licenciado Avellaneda, publica una segunda parte del Quijote que no está escrita por Cervantes. Esto indigna a Cervantes, desde luego, le provoca una reacción de ira muy grande, que a él, el pobre hombre, el menospreciado, el miserable, el viejo, el abandonado, que publica este libro extraordinario, salga por allí alguien y quiera robárselo, y quiera entonces publicar una segunda parte apócrifa, porque considera que el libro ha tenido éxito y que él puede beneficiarse de ese éxito escondiéndose bajo un seudónimo. Esto indigna a Cervantes, y entonces posiblemente esto lo determina, si no a escribir, por lo menos a terminar y a completar la segunda parte, que sale el año de 1615. Y que en el prólogo aparece evidentemente la furia, la indignación que él le ha producido la publicación de esta falsa segunda parte. ¿Por qué el Quijote ha tenido ese éxito extraordinario? ¿Por qué se ha convertido en un libro universal, en el más universal de los libros de la literatura española, y en uno de los libros más universales de todas las literaturas? El Quijote ha sido traducido a todas las lenguas, el Quijote es uno de los monumentos de la creación literaria humana, el Quijote es un libro inagotable, sobre el que todos los años se escribe, se analiza, se encuentran nuevos rasgos. ¿Por qué es un libro inagotable? Porque es fundamentalmente un libro de la verdad del hombre. ¿Qué es lo que Cervantes hace? La anécdota es muy simple, Cervantes pinta a un hombre anacrónico, es decir, un hombre que está fuera de su tiempo. El hombre que está fuera de su tiempo es siempre un personaje cómico, el hombre que hoy en día quiere vivir como se vivía hace 40 años, es un personaje cómico, es un personaje que hace reír, es un personaje pasado de moda, grotesco, ridículo. Este personaje es un hidalgo, es decir, pertenece a esa casta de la nobleza pobre, de la última franja de la nobleza, gente que vive en la miseria más espantosa, que no puede trabajar porque el trabajo le está vedado a los nobles y a los hidalgos, y que tienen que morir de hambre, literalmente, conservando la apariencia de una dignidad que ellos no pueden sostener. De modo que es una casta por sí ya trágica, que tiene en sí una contradicción dramática. Pero además, este personaje, Cervantes le inculca una cosa muy importante. Este hombre que vive en la época al final de Felipe II, a este hombre se le ocurre resucitar una institución que dejó de existir en Europa hacía más de dos siglos probablemente, o siglo y medio, la caballería. Una institución completamente anacrónica, una institución desaparecida completamente, que no tenía ninguna posibilidad de existir en ese mundo, y que este hombre, enloquecido por sus lecturas de libros de caballerías anacrónicos, resuelve resucitar y transformarse en un caballero andante. Es una cosa que no se veía en Europa desde hace por lo menos 200 años. Y esa tentativa de resucitar un pasado muerto lo transforma en dos cosas muy importantes. Primero, en un personaje cómico, claro, grotesco, un hombre fuera de la realidad, pero también un personaje trágico. En un hombre que está viviendo en una realidad distinta de la realidad de los demás. En un hombre cuya realidad es tan poderosa que él logra pasar sobre la realidad de los demás y luchar contra ella y no dejarse vencer por ella, que es en el fondo lo que somos todos los hombres. Todos los hombres vivimos dentro de una subjetividad, probablemente no en el grado en que Don Quijote la vivió, pero vivimos dentro de un juego de valores de lo que nosotros pensamos que somos y de lo que nosotros pensamos que es el mundo que nos rodea y una realidad que es lo que es realmente el mundo que nos rodea y que es realmente lo que la gente de ese mundo piensa de nosotros. Ese ajuste que todos tenemos que hacer y que hacemos muy difícilmente y que no reviste generalmente caracteres dramáticos en la mayoría de nosotros, en un caso extremo como el del Quijote revistió ese carácter dramático y contradictorio del hombre que pretende resucitar una institución muerta, convertirse en un caballero andante cuando ya hacía 200 años que nadie había visto uno ni sabía que existía y salir en un viejo caballo con una vieja lanza acompañado de un campesino vecino de él que iba en un burrito y que se llamaba Sancho ¿a qué? a poner justicia en el mundo. Es decir, él piensa que los caballeros andantes salían con ese objeto a socorrer a los desvalidos, a proteger a las viudas, a amparar a los huérfanos, a atacar a los poderosos injustos, a establecer la justicia. Y él sale con esas armas tan desproporcionadas, con esos recursos ridículos como un viejo caballo y una vieja lanza a poner justicia en el mundo, a luchar contra la injusticia del mundo. Es de una belleza desproporcionada esta tentativa y de un contenido conmovedor. Es decir, ya no nos reímos con el Quijote, nos dolemos con el Quijote. Pensamos que el Quijote es un poco la condición humana, ese ideal que está dentro del hombre de que las cosas fueran mejores, de que las cosas fueran justas, de que hay que acabar con la justicia y la escasez de medio para luchar contra la poderosa injusticia instaurada en el mundo. Y eso es lo que intenta Don Quijote viendo lo que no existe, creando una sobre realidad que choca con la realidad. Él cree que son gigantes y son molinos de viento, él cree que son ejércitos y son manadas de carneros, pero eso no le... cree que son princesas y son cocineras de una venta, pero eso no le disminuye, al contrario, le da un contenido de poesía y lo convierte en un ejemplo del espíritu humano, en un ejemplo del contenido más importante que tiene el espíritu del hombre. Esa es primera parte del Quijote, que trata más que todo de esa cosa apariencial, se completa con la segunda. La segunda es muy profunda, es mucho más profunda y rica en contenido humano que la primera, porque claro, y la segunda figura un panorama más grande social de la España de su época y es más compleja la acción de Don Quijote que no las acciones tan externas y tan claras en su desarrollo que ocurren en la primera parte. De modo que esa segunda parte de por sí es otro libro, un libro de una extraordinaria riqueza que completa el valor extraordinario de esa obra. Ese libro lo completa y lo publica Cervantes desde el año de 1615 y al año siguiente de 1616 muere. Muere en la oscuridad, muere claro con la fama que en esos 10 años le ha dado el Quijote, se ha empezado a traducir otras lenguas, en vida de él se traduce al inglés, se traduce al francés, empieza pues a haber una curiosidad en el mundo por aquella figura increíble, ya Don Quijote se convierte no solamente en una obra literaria sino en un paradigma humano, empieza a hablarse de lo quijotesco, Don Quijote se sale del libro y se convierte en un personaje aparte e incluso Cervantes llega en esa segunda parte a cosas muy curiosas que es a independizar a Don Quijote del libro porque Don Quijote en esa segunda parte hay un momento en que sabe que hay un libro sobre él que anda circulando por allí que es la primera parte que escribió Cervantes y de esta manera Cervantes se adelanta a lo que va a ser la literatura narrativa en el 300 años después a independizar el personaje del libro a crear una independencia del personaje con respecto al autor Don Quijote se independiza del libro y es un lector más de un libro sobre él al que él critica y averigua qué trata y no está mucho de acuerdo con las cosas que allí se dicen de modo que esta visión de la independencia del personaje es una de las cosas más extraordinarias que tiene Cervantes en esta segunda parte muere Don Quijote y cuando muere Don Quijote muere de un modo también muy ejemplar porque cuando muere Don Quijote cuando Don Quijote empieza a parecerse a las demás gente cuando Don Quijote empieza a aceptar la realidad cuando Don Quijote se resigna cuando le dice a los familiares que lo rodean al ama y a la sobrina y a los amigos que lo rodean en el toboso le dice yo fui Don Quijote de la mancha pero ahora soy Alonso Quijano el bueno es decir lo que él era el hidalgo de la pequeña villa y pide perdón por sus locuras es decir él ha dejado de ser Don Quijote para convertirse en un hidalgo más en la hora de morir él ha aceptado la realidad en el momento en que ha perdido la grandeza extraordinaria de héroe que ha tenido en todas estas aventuras que lo han enfrentado de un modo extraordinario en busca de la justicia en busca de un orden ideal en busca de esto que nos ha movido a los hombres y que es el gran fermento de la historia el deseo de que las cosas sean mejores de los que son el deseo de que haya justicia el deseo de que haya belleza y grandeza el deseo de que las cosas estén revestidas de un contenido ideal que es lo quijotesco y que es después de todo el gran título de nobleza de los seres humanos esto es la obra de este hombre fracasado pobre desconocido que ya en el final de su vida le regala a la humanidad esta gigantesca creación inagotable el Quijote comienza por ser para sus contemporáneos un libro de diversión cómico y luego al correr de los siglos la gente va encontrando toda la profundidad que hay en aquello hasta convertirse en un paradigma de la condición humana es uno de los más grandes ejemplos de la condición humana más penetrante que se hayan hecho nunca de esa contradicción central que es la que determina las grandezas los heroísmos y las caídas y los fracasos que el hombre ha experimentado y realiza en su vida y en la historia y que en ninguna parte está simbolizada con tanto poder con tanta grandeza con tanta riqueza de penetración humana con tanta simpatía humana y sin amargura porque Cervantes es un hombre risueño que nunca trasluce amargura aún en los peores momentos ese don que le da a la humanidad de retratarla como es en el fondo en lo que tiene de grande y de contradictorio es el don que le debemos todos a ese oscuro soldado fracasado a ese pobre hombre que sufrió tanto en la España de Felipe III y que para nosotros hoy en día es simplemente Miguel de Cervantes Saavedra autor de Don Quijote de la Mancha muchas gracias y buenas noches y que se hable por favor un montón de vigor y que se hable Gracias por ver el video.